esto es el flotador vale tiene la braguita el volante la visera que tiene protección con buena de 50 spf y luego el flotador con montar que tiene dos partes además viene con una bomba para ayudar a hinchar yo pues todavía no lo he probado porque lo quiero para este verano aquí tienes el flotador que tiene bastante y aquí tiene pues la visera me gusta pero no tienes que poner todo si solo quieres el flotador no poner nada más si quieres el flotador porque esto de aquí es esto si quieres el flotador más el bluante pues bien o sea me gusta lo precio que es que puedes poner una cosa o gota y que tenga la bomba se agradece porque al final es un tamaño considerable pues ya está a a a a a